¡Ah! ¡Llegó tarde! ¡Oh, no! ¡Vístete! ¡Hecho! ¡Woo-hoo! Aumentador de energía Lentes y libros ¡Vamos! ¡Hay que tener una sonrisa blanca y linda! ¡Corre a clase como Flash! ¡Hola a todos! ¿Quién es este chico nada pálido? ¡Volveré a mí con mi cura! ¡No es uno de nosotros! Encantado de conocerlos también Ese es mi asiento ¡No tan rápido, chico nuevo! ¡Largo! ¡Tenemos un código de vestimenta! ¡Lee esto! ¿Código de vestimenta? Ok ¡Hagámoslo! Primero el maquillaje ¿Qué debo hacer? ¡Vamos, cerebro! ¡Ayúdame! ¿Por qué me pica tanto la cabeza? ¡Ya sé qué hacer! ¡Esta caspa puede ayudar! ¡Y creo que es suficiente! ¡Muy bien! ¡Vamos! Necesito estar lo más pálido posible Lo siguiente es el maquillaje de ojos ¡Genial! ¡Ahora los colmillos! ¡Asombroso! ¡Ven aquí! ¡Déjame probar tu deliciosa sangre! ¡Dime! ¡Sangre! ¡Sangre! Está demasiado oscuro aquí ¡No asustes a tu mamá! ¿Está bien? ¡Está bien, mamá! Bueno ¡Vamos a revisar la lista! ¡Maquillaje listo! ¿Qué sigue? Tengo hambre Necesito algo de comida ¿Un hot dog? ¿De quién es? Esto es lo que necesito ¡Qué rico! Tengo que cambiarme de ropa No tengo ropa limpia La sucia estará bien, supongo Esto es perfecto Tengo una idea Justo lo que necesitaba El blanqueador es el mejor amigo del vampiro ¡Vamos a la obra, amigo mío! Estoy actualizando el aburrido look de esta playera ¡Wow! ¡Lluvia de blanqueador! Ya sabes Toda criatura no muerta merece un vestuario asesino ¡Espera! ¡Wala! Playera de esqueleto aterrador ¡Wow! ¡Un esquelético chic! ¡Wow! Bonita playera ¿Hijo? ¡Quiero... ¡Soy un vampiro chic! ¿Ah? ¿Qué es eso? Déjame ponerme mis lentes Hola, mami Mira mi playera nueva ¡Oh, Dios! Estos lentes están embrujados ¿Qué le pasa? Oh, bueno Volveré a la lista Ropa Listo Y los siguientes son Los accesorios Accesorios Vamos por esa caja miscelánea ¡Ajá! ¡Lentes! Veamos Son para NERS No Probemos estos Oh, por favor Estos son demasiado azules Nada funciona ¿Ah? Por supuesto El pegamento Que comienza en las manualidades Cada gota de este pegamento Es un paso más Hacia la accesorización de mi existencia No muerta con estilo Ahora pintura roja En el mundo de los vampiros El rojo no es solo un color Es una declaración de intenciones ¡Al cuenco de la creatividad! ¡Adiós! Ahora usaré una cuchara para mezclar Mezclaré bien ¡Y listo! ¡Ja, ja, ja! Ahora el verdadero trabajo de astucia Verteré la mezcla en la manga pastelera ¡Oh, sí! Está listo para salir Esto es impresionante Hacer accesorios pericolaje es genial Casi termino Último paso Dejar que se fije y se seque ¡Vamos a probarlo! ¡Increíble! ¡Me gusta esta gargantilla! ¿Ah? ¡Oh, vaya! Una situación pegajosa ¡Ah! ¡Oh, ya sé! Esta bandana me hará más genial que otros vampiros Es hora de amplificar la vibra de los muertos vivientes Estos accesorios gritan vampiro con actitud Y yo estoy aquí por ello ¡Accesorios! ¡Listo! Ahora lo esencial para la escuela Veamos ¿Una mochila? Es demasiado aburrida Necesitamos algunos pichos para decorarla Hmm... Falta algo ¿Qué tenemos aquí? Sí Eso es lo que necesito Tengo que añadir más terror ¡Atrás, amigos! Este vampiro tiene algo de arte que hacer ¿Ves mis golpes? ¡Qué pro, ¿verdad? Hmm... Necesito más oscuridad aquí Es negro como la boca del lobo ¡Qué color tan inmortalmente vibrante! ¡Y listo! ¡Vualá! ¡Genial! Ahora es el momento de ensamblarlas A la derecha colocada A la izquierda colocada ¿Qué les parece, amigos? Solo necesito los libros Libros listos a la mochila Rayo cementerio de murciélagos ¿Pero qué? Lo arreglaré más tarde Hmm... Necesito más cosas para la escuela ¿Qué hago entonces? Aquí solo hay un libro ¡Qué aburrido! Necesito beber algo Tengo sed ¡Yummy! Necesito un baño ¡Rápido! ¡Oh, genial! ¡Tonto de mí! Tengo una idea Bienvenido, pegamento A trabajar de nuevo Los vampiros merecen libros de texto Tan encantadores como la noche Es cuando el papel higiénico resulta útil Lo pegaré en la portada del libro ¡Bien! Vamos a darle color Aplicando la esencia del cielo De medianoche a la portada ¡Bien! Ahora le daré un toque de elegancia Déjame mostrarte Cómo se crea una obra maestra Libera tu creatividad interior Y un broche para añadir elegancia ¡Maravilloso! No bromeo cuando se trata de estilismo ¡Luz, por favor! A ver qué hay dentro ¿Pero qué? ¿La prueba de mate es mañana? ¡No! ¡No! No pasa nada No me gusta el color Necesito un poco de refresco ¡Tengo una idea! Un papel y mi brillantemente creativa ¡Muy bien! Es hora de dibujar un boceto Esta tormenta de ideas potenciada con refresco Está a punto de hacer otra obra maestra ¡Genial! Del boceto a la espeluznante realidad ¿Quién dijo que los carabatos no pueden ser 3D? Cualquier cosa se puede convertir en 3D con arcilla, ¿no? Como las cosas aburridas son aborrecibles en el mundo de los vampiros Este vaso está a punto de enfrentarse a su destino ¡Aquí va! ¡Hecho! Ahora mis lápices tienen un portalápices muy genial Útiles escolares ¡Listo! Todo está tachado Estoy listo para la escuela Libro dentro Portalápices dentro ¡Eso es todo! ¡Estoy listo! ¡Hola compañeros de la noche! Estoy listo para rockear en esta escuela críptica ¡Guau! ¿Te gusta lo que ves? ¡Te ves diferente! ¡Te ves genial! ¡Gracias! ¡Tú también! ¡Oh, lo sé! ¡Oh, lo sé! ¡Oh, no! ¡Tenemos un código rojo! ¡Ay! ¡El desayuno está servido! ¡Hola, Emily! ¡Quiero... ...colocarte una curita en tu herida! ¡Eso está mejor! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Mi príncipe oscuro! ¡Está lindo! ¿Concurso de Halloween? Debería unirme al concurso de Halloween para impresionarlo ¡Oh, casi me olvido de cerrar la puerta! ¡Oh, no! ¡Mis sentidos vampíricos están hormiguando! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sí! Ven aquí Me tengo que ir ¡Gracias! ¡Es tan guapo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi príncipe pálido es aquí! ¡Ey! ¡Hola, Timmy! ¡Hola! ¿Qué pasa? Solo es jugo de tomate ¡Pruébalo! ¿Jugo de tomate? Déjame ayudarte Eso fue un gesto cálido ¡Gracias! ¡Hace mucho frío hoy! ¡Me tengo que ir! ¡Esto es tan extraño! ¡Es hora de conectar los puntos! Averiguaré lo que está pasando El detective más grande del mundo Y no es el otro murciélago Sino yo ¿Quién es? Bebe sangre Piel fría Tiene superpoderes Ojos rojos Supervelocidad Déjame ver a dónde vamos con esto Veamos ¡Lo tengo! ¡Es un vampiro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Lo tengo! Veo, veo Escuela Algo que comienza con B mayúscula Eso fue un aterrizaje muy suave ¡Obvio! Trae tus libros viejos a la biblioteca Siento que Alguien nos está mirando ¡Solo soy una planta! ¡Vamos! ¡Debo seguirlos! La escuela de nuevo Tengo tanta hambre Yo también ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es eso? ¡Ven con Mami! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡No! ¡Tu bloqueador de sangre! ¡Quédate ahí! ¡No la toques! ¡Bien! ¡La próxima vez! ¡Tú! ¡Vo! ¡Pero! ¡Emily! ¡No me toques! ¡Emily, detente! Yo te amo Pero... Soy un vampiro Ya lo sé, pero... ¡Estoy lista! ¿Estás segura? ¡Sí! Puede que duela un poco ¿Qué están haciendo aquí? Nada ¡No importa! ¡Vengan a mi fiesta! ¡Bueno! ¡Qué dichos manos! ¡Era mi dedo favorito! Yo huelo... ¡Sangre! ¡Que comienza la cacería! ¡No eres real! ¡Estoy durmiendo! ¡No lo estás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me drenes! Necesitas una curita, cariño Ten más cuidado la próxima vez Bueno, gracias ¡Oye! ¡Dame eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mío! ¿Quién eres peluznante? Creo que estoy enamorado ¡Emily! ¡Emily! ¡Que alguien me ayude! ¡Alguien está en problemas! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Te atraparé! ¡Cae en mis brazos! ¡Vamos! ¡Esto está tardando mucho! Bueno, ¿dónde está? ¡Es hora de unas nuevas fotos! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Espera! ¡No caigas todavía! ¡Estoy aquí! ¡Tente! ¿Estás bien? Sí, gracias De nada Me salvó la vida Debería decirle que la amo Ahí está Bueno, quizá en otro momento ¡Me dio un look! Absolutamente preciosa ¿Quién es ese sujeto? Hola, hermosa Mira lo que tengo Estoy seguro de que te gustará Es A positivo Gracias, cariño ¡Qué extraño! Tengo que verificarlo Odio la competencia Fíjate por dónde andas Lo siento Estúpido de portada ¿Pero qué? Esto no me gusta Hola ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué? ¡Cálmate! Es solo jugo de tomate ¡Oh, jugo! Pensé No importa que todos hay ¡Tu mano está congelada! Tengo que irme Debo seguirla Modo acosador activado ¿Qué está haciendo? Hora de refrescarse ¡Vamos, abre! ¡Upsi! Espero que nadie haya visto eso ¡Cuánta fuerza! Iré a ver Por algo me llaman Señor Disfraz Luzco genial No veo ninguna imperfección ¿Qué? ¿Un arbusto parlante? No importa No hay nadie Eso estuvo cerca Espera un segundo Emily está escondiendo algo Necesito averiguarlo Vamos Archie Holmes Tú puedes Manos a la obra La verdad está ahí afuera Emily se mueve más rápido que Flash Tiene unos ojos rojos increíbles Su cóctel favorito es la sangre Es fuerte como Hulk Sus manos están más frías que el hielo ¿Cómo está todo conectado? Pensemos Vamos, deducción No me defraudes X es igual a 2 ¿Una vampira? ¿Cómo es posible? Necesito investigar Google no sé qué es eso Prefiero los libros Esto es lo que necesito Espero encontrar la verdad aquí No lo creo El mini me dejó muy rápido ¿Estás bien? Se rompió la puerta del casillero No era jugo de tomate Ahora lo sé todo El misterio está resuelto Debería trabajar en mi coordinación primero Oh vaya Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? No, por favor Por favor No eres tan valiente ahora Déjalo en paz ¿Qué está sucediendo en la escuela? ¡Suéltalo ahora! Intenta atacarme ¿Dónde estás? Las chicas son los peores vampiros Te mostraré de que están hechas a las chicas ¿Qué estás haciendo? No es tu problema Por favor, no me hagas daño Por favor Oya, nerd ¿Estás bien? Sí Bien Adiós entonces Emily ¿Cómo puedo llamar su atención? Lo sé Quiero impresionarla Lo primero es lo primero Necesito verme como Edward Cullen Probemos este Me queda un poco raro Vamos a cambiarlo Intentemos algo más Mi estilo es de un e-boy La camisa negra me quedará bien La moda es mi pasión Problemas con el trasero Solo unos segundos y los jeans están puestos Los que saben de moda usan gargantillas ¡Mira esta pulsera! ¡Wow! ¡Soy el señor de los anillos! Último paso Maquillaje de la noche Ahora estoy listo Fuego, fuego Soy un vampiro Escondan sus juegos, chicas Hola, cariño Hola Te ves muy bien ¿Parezco un vampiro? ¿Quieres ser uno? Sí Como quieras, cariño Tengo una mejor idea ¡Mi poder! ¡Lo estoy perdiendo! Gracias Adiós Soy humana otra vez ¡Mi cabeza! ¡Wow! ¡Qué linda flor de papel! Definitivamente soy un genio de las manualidades ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh! Ser asesinada por un corte de papel es una forma novedosa de morir Pero hoy no ¿Dónde está la sangre? ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué se ve tan enojado y hambriento al mismo tiempo? ¿Dónde está la sangre? ¡No! ¡No! ¡Es solo un pequeño rasguño! ¡Aquí! Una curita para tu rasguño ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Se ve tan bonita! ¡De nada! ¡Oh! ¡Él es tan lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy hambrienta! ¡Hora de comer! ¡Vamos a hincarle el diente! La cocina de mamá es la mejor ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Steve! ¡Se ve tan genial! Esta es mi oportunidad de conquistarlo ¡Hola, Steve! ¡Hola, Sabi! ¡Eso es sangre! ¡Tus dientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es solo ketchup! ¡Oh! ¡Salsa de tomate! ¡Sí! Déjame ponerte un poco de ketchup ¡Oh! ¡Se ve aún más deliciosa! ¡Agradable! ¡Ehm! ¿Quieres un poco? ¡Ehm! ¿Por qué no? ¡Se ve delicioso! ¡Ehm! ¡Oh no! ¡Ehm! 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 ¿Qué es eso? ¡Me quemó la lengua! ¡Ehm! ¿No te gusta mi comida? ¡Ehm! 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 ¡Oh por supuesto! ¡Oh mamá! ¿Por qué hay que poner tanto ajo? ¡Oh! ¡Oh Steve! ¿Puedo sentarme a su lado? ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Oh! ¡Ay mi pelo! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Mantén la calma Sabi! ¡Hagámoslo bien! ¡Mmm! ¡Se ve tan serio! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¡No se ve bien! ¿Qué? ¿Qué es ese olor ajo? ¡Mejor le pongo distancia a esta kriptonita! ¡Oh! ¡Huelo tan mal! ¡Un poco más! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Ah! ¡No! ¿A dónde estás? ¡Cuándo te necesito! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Tú no! ¿Por qué tengo tantas cosas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí tienes! ¡Oh bebé! ¡Rocíame un poco de amor! ¡Y algo más por si acaso! ¡Incluso es peor ahora! ¡Oh bien! ¡Esa es suficiente! ¡Buenos días clase! ¡Quiero ver su tarea! ¡Oh ok! ¡Aquí está mi tarea maestro! ¡Muy bien! ¡Gracias Abby! ¡Steve! ¿Tu tarea? ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¿Un agujero? ¡Debe haberse caído! ¡Tal vez aún esté en casa! ¡Oh! ¡Un segundo señor Timothy! ¡Dejé la tarea en mi casa! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Nadie puede hacer eso en solo un segundo! ¡Oh! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Aquí está la tarea! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo puedes hacerlo tan rápido? ¡Oh! ¡De todos modos! Quizás solo necesite descansar en la playa después de la escuela. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es tan divertido! ¡Ah! 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 ¡Hora de Tik Tok! ¿Jugo fresco? ¿Alguien? ¡Es muy bueno! ¡Refrescante y fresco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Justo lo que necesita mi piel pálida! ¡Un besito del sol! ¡Oh Dios mío! ¡Se ve súper sexy bajo el sol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, Sammy! ¡Hola, Steve! ¡Tus ojos! ¡Tu piel! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué acaba de suceder? ¡Ah! ¡Era solo un sueño! ¡Ah! ¿Mi sueño se hizo realidad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué pica? ¡Ah! ¡No! ¡Son solo picaduras de mosquitos! ¡Ah! 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 ¡Me hace sudar! ¡Espero no apestar! ¿Sudando por mí? ¡Tus pensamientos me halagan! ¿Qué fue esa mirada? ¡Él no puede leer mi mente, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo voy a conquistar al chico de mis sueños? ¡Ah! ¡Ah! Necesito llamar su atención! ¡Ehm! ¡Preparados! ¡Todo listo! ¡Déjame reportarte! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¡Soy Xavi! ¡La reportera de la escuela! ¡Ah! ¡Hola Xavi! ¡Ah! ¡Hola Steve! ¡Eres tan popular aquí! ¿Puedo entrevistarte para el periódico de la escuela? ¡Ah! 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 ¡Viene hacia mí! ¡Ella no puede verme así! ¡Todos son amables contigo! ¡Debo borrarlo para que no se dé cuenta! ¡Listo! ¿Plan para la noche de graduación? Ahora debo irme. Veámonos afuera después de la escuela, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¿Pero qué? ¡Es tan raro! ¡Ah! ¡Pero me gusta! ¡Déjame ver el vídeo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Solo están mis selfies! ¿Por qué? ¿Por qué no lo grabé? ¡Ah! 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 ¡Encontraré de nuevo! ¡Ah! ¡Steve! ¡Oh! ¡Te tengo! ¿Acabo de abrazar a un muñeco de nieve? ¡Oh! ¡Tu mano está súper fría! ¡Ah! ¡Ah! ¡A veces ocurre! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Sabi! ¡Sí! ¡Es tan agradable caminar! ¡Ah! ¡Le gusto! ¡Solo en casa! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ok! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Abby! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Me gusta mucho, pero no podemos estar juntos! ¡Esto es lo mejor para ambos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué es tan sospechoso? ¡Se ve simpático y tímido, pero a veces actúa muy raro! ¡Ah! ¡Hay algo muy raro en él! ¡Tengo que averiguarlo! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Estoy enamorada de un vampiro? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Él no puede ser un... O sea, o... Tengo que ir a comprobarlo! ¡No puedo creer que esté enamorada de un vampiro! Necesito esconderme para revelar sus secretos. Oh, este es un lugar perfecto. A ver si llego. ¡Ah! ¡Oh, murciélagos! ¿Sabré la luz del día? ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, vampiros! ¡Cómo odio el sol! ¡Vampiros en nuestra escuela! ¡Cómo aparecieron de la nada! Una pista lleva a la siguiente. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Atascado otra vez? Debo trabajar en el poder enérgico. ¿Eh? ¡Ah! Está listo. Espero que nadie lo vea. ¡Oh! ¡Ah! Una persona normal no sería capaz de hacer eso. Repasemos estos amuletos, vampiros. ¡Ah! Espejito, espejito en la pared. ¿Quién es el mejor de todos? Almas inexistentes o encantos. Mantente intacto, sí. ¿Qué? Esto no puede ser verdad. Lo pondré de nuevo antes de que estos mortales se vuelvan locos. ¿Él va a hacer eso de nuevo? Las puertas son tan poco prácticas. ¡Ah! Está bien. ¿Cómo se volvió tan fuerte? ¿Qué sigue? Mantente encubierta, Xavi. Es hora de mi ingesta de mediodía. ¿Dónde está ella? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ella es tan genial! Aquí está tu jugo de sangre. ¡Gracias! ¿Qué? Seguro que es un vampiro. ¿Qué miran, mortales? ¡Oh! ¡Ah! Sé qué hacer para atraparlo. ¡Oh, no! ¡Cálculo otra vez! ¡Ahí está mi Steve! ¡Hola, Steve! ¿Ah? ¡Oh! ¡Has cambiado, Xavi! ¡Te ves extraña! ¡Ah! Lo hice por ti. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sé quién eres. Eres un vampiro. ¿Ese soy yo? Ah, ¿qué? Toda la evidencia demuestra que lo eres. Tienes las manos frías. Tus ojos están todos rojos. Debo irme. ¡No, Steve! ¡Espera! ¡Ah! ¡Steve! Lo siento. Soy peligroso para ti. Está bien, Steve. No es problema. No tengo miedo de... No debes decirle esto a nadie. Por supuesto, no lo haré. Porque me gustas, Steve. ¿Te gusto? Nunca nadie me lo había dicho. Tú también me gustas. ¿Ah, sí? Sí, a primera vista, Xavi. Oh, vaya. ¡Ah! 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 ¡Ah!